Muy bien, muchísimas gracias. Estamos con Randy Spinett. El tema tiene que ver con toda la actualidad política, todo lo que está pasando en el mundo, porque evidentemente hay focos que reflejan situaciones complicadas. Empecemos con Estados Unidos. ¿Cómo te va, Randy? Un gusto. No, no, gracias. ¿A ti qué tal? Todo bien, todo bien. Y digo que empecemos con Estados Unidos porque estamos en plena campaña. En Estados Unidos, en camino hacia las próximas elecciones, el Partido Republicano ya tiene seis, acaba de presentarse el séptimo candidato a presidente. ¿Mucha gente para un solo plato? Bueno, es que no solo están postulándose para presidente. Acuérdate que también se están postulando para vicepresidente, que no es así formalmente. Pero el que salga bien y le toque un Estado que sea competitivo y que no necesite el partido para ganarlo, pues tiene posibilidades de llegar a la vicepresidencia, que es un puesto muy importante también. O sea que hay como una estrategia. Me presento como candidato en este tiempo, pero lo que aspiro es un puesto intermedio. Puede ser vicepresidente, senador. Y también puede ganar más, ser un individuo más conocido, más respetado, digamos, ojalá, nacionalmente. Entonces a lo mejor si tiene un enfoque de algún día poder ser secretario de Estado o apoyar al que salga presidente y tratar de pasarle sus votos, que es muy difícil, pero no decir, oye, me gustaría que tú me pusieses de secretario de Estado o de las normas cuadras. En el bando demócrata, la situación sigue, pareciera ser, con Hillary como el referente a la cabeza. Yo sigo pensando que no solo a la cabeza, sino que es muy difícil que sea otro candidato. Yo no tengo dado por hecho que va a ser Hillary. Puede pasar otras cosas, pero como se ve ahora... Randy, es evidente que la situación viene caliente por el lado de Venezuela. Se ha hecho saber por vías que surgen de Estados Unidos, que el FBI estaría ya con mucha información sobre vías dado cabello y su participación con la droga. Mira, Venezuela es el país, uno de los países principales del mundo, Latinoamérica... Y eso es que no produce droga. No, pero mira lo que tiene. Tiene tasas de cambio, que puede ser a 4, puede ser a 40, que no sé exactamente, pero ese tipo de rango... 300 y pico vale un dólar. Sí. Del otro lado te pueden dar tasas preferenciales, que son a lo mejor una vigésima parte de eso. Entonces, controlando eso, ellos lavan dinero. Por el mero hecho de que pueden aplicar, decidir a que aplican una tasa u otra, y que tienen o se dan, el régimen se da esa facultad de tener mucha amplitud, determinar qué tipo de tasa se da. Colabora en el lavado de dinero, mantiene a los militares felices. Los militares están muy bien en Venezuela, muy, muy bien. Yo lo sé, no puedo dar datos, porque... No quiero, pero hasta cualquier capitancito que lo manden a una subsidiaria de Pedravesa, 50 mil barriles por aquí, 50 mil... Oye, hazlo clara. Eso mantiene muy tranquilo el gobierno de que no va a haber un levantamiento militar. Exacto. Pero puede haber un explote por el lado de la justicia, la justicia internacional, la justicia de la DEA. O sea, la justicia internacional, la justicia... Fíjate que entre las cosas que mencionó esa famosa declaración de Panamá de los expresidentes, una de sus denuncias principales es que no había independencia judicial. Así que internamente, eso está totalmente controlado. Del otro lado, de la internacional o hemisférica, habría que ver que haya voluntad. Estas cosas son tan políticas a veces, que habría que ver que hay una voluntad de hacerlo. Yo creo que hace muy bien Estados Unidos tomando la vanguardia, porque esa troca viene para acá. Entonces creo que está haciendo lo correcto en dedicarse a tratar de acabar con eso. Y señalar que eso es una cosa oficial, como ya hizo con las siete personas que le puso sanciones por derechos humanos y corrupción. Bueno, esto también. Vamos a hacer un paneo, ¿no? ¿Te acuerdas del niño... Elian. ...Balsero, Elian González? Acaba de decir que tiene ganas de venirse a visitar para hacer turismo en Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que puede ser recibido? Yo creo que sigue siendo un niño. ¿Un niño? El típico de año. Vaya, es un... Ya tiene novia. Ya tiene novia. Pero me parece un poquito infantil su comentario. A mí me dolió mucho que ese niño que... Que lo salvaron de los tiburones hasta una virgen, dice el tío, que le había dicho el niño de cinco años. Que se le apareció a una virgen. Esa es la que yo vi cuando me salió de la agua. Lo que no tenía. Increíble. No tenía... Y eso dice, relata el tío. Que eso fue lo que le dijo el niño de cinco años. ¡Guau! Y también reconoció que se vio rodeado por los tiburones. Que no eran tiburones. ¿Y qué eran? Eran delfines que le salvaron la vida. Si fuera un tiburón se hubiese comido. Hubiera sido otro resultado. Eran delfines que le salvaron la vida. Mientras que la mamá dio su vida por ellos. Vaya, es... Para mí fue una cosa tan espiritual. Y fíjate que... Que la fiscal ya en el reino, que era la que estaba ocupándose de tratar de amandar al niño allá. En talla de justicia. La lleva al papá, al padre, cuando... El papá dijo, voy para allá, lo quería entrevistar el papá. Lo lleva a una íntima mira de ella. De la fiscal, de Diana Erwin. Que era la presidenta de una universidad católica. Era un amor. ¿Sabes qué? Ella estaba... Esa señora, esa mujer, estaba preparada. Para decir, sí, tienen que devolver al niño. Y cuando entrevistó al padre, no pierde idea. ¿Qué te dice eso? Y había reputación que él le pegaba a la esposa. Para mí fue una cosa tan triste. Que esa madre que dio la vida, voy a decir, se va a comer los tiburones. Y que ahora este muchacho lo hayan hecho un payaso, ahí con los, no sé, los pioneros, la bobería de ellos, y el viva triste. Yo sé que tú eres un observador político de lo que pasa en todo el mundo, y me interesan dos temas, pero vamos a empezar por el primero, que está más cerca. Gracias. Quiero ir al lado de un debate que se está instalando en Estados Unidos, y que tiene que ver con hechos que sucedieron hace mucho tiempo atrás, cuando el presidente Bush ordenó atacar Irak. Sí, un tema muy candente ahora. Y por consecuencia le costó la vida a Saddam Hussein. Contame cómo estás viendo esa situación. Bueno, ahí lo interesante quizás, bueno, todo es interesante en la historia, pero que se ha salido a relucir que le están haciendo esas preguntas a los candidatos republicanos. Se ha dicho de que Jeb y Marco Rubio han esquivado eso. No sé si he esquivado justamente la palabra, pero han contestado, bueno, dado que la CIA dio estas y estas otras informaciones, pues yo, con esas informaciones, hubiese invadido. Yo creo que, con todo el cariño y respeto y amistad que les tengo, creo que no es así. A ver, Rand Paul acaba de decirle, le preguntaron eso, pues fue el otro candidato, dijo que no hubiese, no hubiese invadido. Yo te voy a dar mi percepción personal. Yo creo que la CIA la obligaron para que diera las informaciones que quería Dick Cheney, el vicepresidente. Quien era un individuo que quería hacer lo que quería hacer y el que se le pusiese en el medio. Incluso por encima del mismo presidente Bush. A lo mejor si era el mismo presidente Bush, no saberlo, porque lo que hizo Cheney, él fue el que hizo lo que le dice el BELL, con BELL evidential en inglés, que es examinar las credenciales y demás y entrevistar a todos los posibles candidatos para todos los ministerios y los puestos y las agencias y demás que tiene, importantes que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y él fue quien lo hizo y recomendó y eso, fueron los candidatos que salieron. Él puso a quien quiso. Y después como última acción, dijo, no he encontrado ningún candidato para ser el jefe de despacho del presidente que pueda ser tan bueno como yo. Así que él se seleccionó a sí mismo y se recomendó a sí mismo. Es decir, tenía un control total. Todo el mundo le había supuesto y era el jefe de despacho. Entonces, mi impresión, no te voy a decir todos los motivos por los cuales lo creo, perdona el misterio, pero uno mantiene confidenciabilidad si no es una persona en que se pudiese confiar. Pero puedo llegar a decir que yo creo que se le hostigó bastante a que las informaciones fueran como fueran. Acuérdate que... O sea, ¿tú crees que...? Mira, la seguridad nacional, las cosas de inteligencia tienen dos aspectos. Uno es de buscar informaciones y la otra es de interpretarlas. Entonces, la información es la información, pero lo otro es subjetivo. Entonces, se presta para que lo interpreten. Si alguien lo empuja, que lo interpreten de la manera que le conviene. Cheney quería invadir. Y también quería invadir... W. ¿Curso? Sí, pero yo creo que ahí hubo cierta manipulación. Y no culpo a la CIA totalmente de que están diciendo que dio malas informaciones. Yo creo que la empujaron bastante. Hubo culpa, pero no he cedado. Ahora, el presidente no era tonto. Conoce a su vicepresidente, conoce cómo funciona la CIA. Tenía también su información. Me imagino que no viene solo por un camino. El camino del vicepresidente venía por distintas... Bueno, también es un motivo, déjame decirte. San José en un momento planificó, pero no iba a hacer nada, la muerte de su asesinato del papá. Padre, claro. Lo cual para mí justifica más. Nada más que por eso justifica matar. ¿Ves? Hay un entendimiento internacional. Entiendo. Había una espina. No te metas en eso. Había una espina en W. Bush. Había varias espinas. ¿Saban? ¿Quieres saber otra que la gente no conoce? A ver. No sé si lo debo decir. De un enfermo... sexual, San José. Ajá. Tenía fotos de las gemelas de George W. Bush en su oficina. Quizá lo... Interesante, interesante la teoría esa. No, teoría. Estoy dando un dato. Es un dato, pero genera una teoría. Que no conoce a la gente. Pero genera la teoría de que era un perverso... El tipo era un perverso en todo sentido. En todo sentido. Lo que no había causa. Yo tuve... Y ahí tuve una diferencia con... Yo había sido el vocero oficial que hacía los debates en español. Para George W. Bush en la campaña. Era una amistad. Pero ahí tuvimos una diferencia. Yo fui a los medios y dije que... Que era un grave error invadir Irak. Que todo lo que ha pasado. Que no podía tener éxito. Que si tuviese éxito, le daba el poder a la mayoría. Pero que no lo iba a tener. Que lo que sí iba a formar un desmanajuste ahí total. Que es un país que no estaba listo para una democracia. Que eso no se puede hacer así de la noche a la mañana. Que iba a costar un trillón de dólares. Estaba un programa de televisión. El que tenía en esos tiempos los ratings mayores españoles. No había que mencionar. Pero bueno. Y otras personas se rieron ahí. ¿Cómo va a costar? Ya vamos por dos trillones de dólares. Es decir, dos mil millones de dólares. Randy, siendo tú el vocero de alguna manera representando al presidente Bush. Durante la campaña. Sí, durante la campaña. ¿No te costó ningún traspié eso? ¿Ningún tiros de oreja? Que hayas estado en desacuerdo. Bueno, a mí no se me puede tirar las orejas. Porque a mí no me pagaron. Porque yo no acepté dinero. Yo lo hice. Porque quise. Y como voluntario y como amigo. ¿Eres un funcionario? Yo era amigo de Jeff. Sí. Y yo lo hice por eso un motivo y otro político. No, era oficial, pero yo no era empleado. Yo nunca recibí ni acepté ningún dinero. Ajá. Ok. Y entonces, esa es la primera. Fui voluntario. Alguien a quien considerar de que haya dado su tiempo y talito que hubiese. ¿Su conocimiento? Porque tuve mucho éxito. La verdad, éxito fue total en todos los debates. Si lo digo yo, pero así, box populi. Sí, sí, sí. Algo así a todo el mundo. Entonces, y también llevé la campaña aquí en el condado. Que fue para, nunca se le puso pleito a los demócratas. ¿Te acuerdas que en la campaña se le acusó de prado y eso? Aquí en este condado, que es el que yo tuve que ver. Aquí no. Lo pusieron en Broward, en Palm Beach. Yo no tuve que ver con eso. No sé. Pero aquí no. No, aquí no. Entonces, yo hice las cosas bien y a pulmón y en todo sentido. A mí nadie me va a dar tirón de oreja. Lo que sí puede hacer es poner la cara que tú haces aquí y sí, eso ocurrió. Bien. Pero tú sabes que yo soy primero, leal ciudadano de los Estados Unidos y miembro de la humanidad. Pero sobre todo en este contexto, leal ciudadano de los Estados Unidos de América. Oye, y cualquier asociación, relación partidista, viene totalmente después. Si hay algún conflicto, no pinta nada. Bien. Estamos con Randy Spinett, un personaje realmente muy apreciado por su actividad política, por su trayectoria, por su conocimiento de lo que sucede en el mundo. Y quisiera preguntarte ya en lo que tiene que ver con el Partido Republicano, que en el curso de la semana hubo un ir y vuelta. Hubo un que sí y después hubo un que no. ¿A qué me refiero? Se iba a presentar en sociedad como candidato a Jebú. Se hizo público y de repente se suspendió. ¿Qué sabes de eso? Yo creo que se le escapó o que pensó que no estaba, que estaba hablando más en confianza. Todo el mundo sabe que él se va a postular oficialmente de candidato. Que es un candidato, que es el candidato principal. Lo que pasa es que en este tipo de cosas yo lo haría igual. Y es lo mismo que está haciendo... Pero anunciar que va a presentar y luego suspenderlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No, yo creo que el anunciar que iba a eso fue algún tipo de error o pensó que estaba hablando en confianza y que no era algo que se le iba a poner en los medios, así o tal. Es algo de esa índole. Lo normal es que si uno es el que viene, el candidato principal, el que sobresale en todos momentos y el que es el favorito. Si uno, una campaña de esta índole con tanta gente es el favorito, no te vas a meter y anunciar al principio y meterte eso. Deja que los demás que están buscando, purilateando, que ellos se anuncie y demás. Y después, varios meses después, llega uno con el candidato Carrasa, los otros han estado peleando, diciéndose botija verde y todo eso, y llega uno. Eso es lo que se hace en la campaña. Porque llamó la atención por varias razones. Primera razón, porque se invitaba a la gente, e incluso con costo de entrada. Sí, como que no puede, porque tú ya hay comités exploratorios que pueden cobrar, tú tienes todo tipo de cosas, tú puedes contribuir a un comité exploratorio, exploratory committee, hasta el momento que te decide, y entonces ya hay un comité de campaña. Había otra razón también que llamó la atención. El día que estaba convocado, que creo que fue ayer o antes de ayer, precisamente dos referentes de aquí, del sur de la Florida, Iliana Rosletine y Díaz-Balán, se encontraban en Washington y que no iban a poder estar en el acto de presentación. Cosa que, evidentemente, hubiera sido un paso falso, porque ellos apoyan la candidatura de Chepuch, pero iba a despertar sospechas. Por eso me llamó mucha atención la desprolijidad, ¿no? No, pero, por ejemplo, Iliana, y claro, y demás, pero Iliana ya ha estado en el evento con Chep, en la forma principal, y el otro día. Pero esto es normal, para tu audiencia internacional también, que no sepa de aquí en los Estados Unidos, es normal que un favorito a ese nivel, tan favorito como es Chep, en estos momentos, aguante su candidatura hasta después, y que los demás se vayan fajando y se vayan echando entre ellos, y uno llega después como el gran unificador. Eso es normal, cualquier persona que sepa algo de campaña, justamente eso... Perfecto. Ya tenemos que cerrar, y me gustaría hacerte la última pregunta, breve, evidentemente vamos a tener un escenario republicano y demócrata, según tus palabras, por un lado Jeff Booth, por otro lado, Hillary Clinton, demócrata. Pareciera que los dos candidatos son los que van a emerger como los que van a ir a pelear la presidencia de la nación. Para Hillary Clinton hay muchas cosas que le pesan en contra. Sus últimos cargos le trajeron bastantes problemas, fue cuestionada en varias oportunidades, y evidentemente carga con el apellido Clinton por el accionar de Bill en su momento, y tenemos bastantes ejemplos como para que su imagen haya caído en un cierto debilitamiento. Por el lado de Chep, tiene el peso específico de lo que estamos hablando recién, por el caso Irak, pero también es el hermano de W. Bush, que evidentemente todavía no ha recuperado su imagen. No, pero hubo eso y hubo también el problema de Wall Street, que para mí fue gravísimo, tan grave como el de la... Estoy de acuerdo. Entonces, con estos antecedentes, ¿por qué te jugas? Me ganaría, bueno, te voy a decir, es una pelea muy clara, no te voy a dar una respuesta porque me quedé demasiado pronto, pero te puedo decir una cosa, el candidato republicano, el que sea, no puede ganar la elección sin la Florida. Correcto. Sin embargo, el candidato demócrata puede perder la Florida y ganar la elección nacional. Es decir, que aquí en la Florida es una pelea a todo lo que da. Si el demócrata logra ganar, se acabó ya. Todo el mundo para su casa. ¿Tú crees que ganando la Florida cualquier candidato demócrata gana la presidencia? Yo creo que sí, ya lo eliminan. Y que puede ganar la elección incluso sin ganar la Florida. ¿Incluso sin ganar la Florida? Un demócrata sí, un republicano no. Un republicano si no tiene. Porque es que es una ventaja. Mira, en los Estados Unidos hay más demócratas que republicanos. Y en tal forma que, fíjate, por ejemplo, cuando ganó Bush la primera vez, el voto popular. Entonces, es una situación de que el partido republicano tiene que luchar mucho para lograr esa mayoría en el Consejo Electoral. No sé si quieres explicarlo a lo mejor en otro momento. Brevemente, brevemente para cerrar el consejo. Bueno, mira, los Estados pueden hacer lo que les gana con eso, ya de acuerdo a sus constituciones y demás. O si un candidato, hay 5 millones de votos para uno, y 5 millones y uno el otro, le pueden dar todos los votos electorales que corresponden al número de congresistas que tengan. Ok, esa es la que se decida por población. Entonces, jugando con eso, uno puede tener una mayoría en el Consejo Electoral y una minoría en el popular. Pero bueno, volviendo a eso, sin ganar la Florida, no puede salir un demócrata. Bien. Entonces, esto va a ser una pelea fuertísima. Y yo creo que, si no es el candidato ya, van a estar mirando a Marco Rubio de una manera muy fuerte, ya sea para la presidencia o de un poco joven, en la verdad, y la tiene tremendo chance. Bien. La incógnita, porque todavía falta mucho tiempo, mucho camino por recorrer, pero las cartas están echadas. Muchas gracias, Randy. Muchas gracias a ti, un placer estar contigo acá. Seguimos. Gracias.